El Frente Amplio, el sector de Mario Vergara oficializó el apoyo al director del Hospital Maciel, Álvaro Villar. Esta decisión no contempló lo del resto de los socios progresistas. Hubo una reunión, se hablaron allí de dos candidatos, de Álvaro García y de Pablo Ferreri. Hay más sobre la mesa, pero lo vamos a hablar con Mario Vergara. Buenos días, gracias por acompañarnos, Mario. Un gusto, el gusto es mío. Bienvenido. Bien, primero que nada, ¿por qué apoyar a Villar y salir solo, además? No, solo no somos ni vamos a salir porque justamente una de las fortalezas que tiene la candidatura de Álvaro Villar es que al ser un candidato independiente, no ser un candidato sectorial, procuramos romper esa lógica de que cada sector tenga un candidato y que esto se transforme en una puja sectorial y estamos convencidos, y por las negociaciones y diálogos que hemos tenido durante todo este tiempo, que son unos cuantos más los sectores que van a estar apoyando la candidatura de Álvaro Villar en los próximos días. ¿Pero lo hablaron antes? Claro que lo hablamos, esto siempre se habla, uno no se tira así al agua sin tener espacio. Porque según varias fuentes hubo gente molesta por esto. Bueno, estos procesos de diálogo, negociación, generación de candidaturas, sobre todo cuando son candidaturas nuevas, digamos, siempre generan estas idas y venidas, ¿no? Pero hay que quitarle dramatismo, los procesos electorales son así en todos lados y ahora es en Montevideo y también es en varios departamentos del interior. Este me parece un proceso que es muy natural. Nosotros hemos dialogado, por supuesto, en la interna de progresistas lo planteamos oportunamente y bueno, hay compañeros que tienen visiones diferentes de en esta instancia a quien tenemos que apoyar y pasa a Montevideo y va a pasar seguramente en otros departamentos. Por eso Mario, vos hablabas de progresistas y justamente tomó mucha fuerza en lo que fue la oferta electoral del Frente Amplio, ese nuevo sector. Y esto para algunos puede decir, este sector qué tan firme es, si ya es la primera de cambio no se pone de acuerdo por el candidato intendente. Es un sector, digamos, en construcción, en proceso, es algo que se fue conformando como un acuerdo político parlamentario en el marco del proceso electoral, por lo tanto hay que trabajar para su consolidación y su expansión. Pero esto no es un paso atrás en ese sentido. No, 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 no hay que verlo de esa manera. Ni el Frente Amplio, ni ninguno de los sectores del Frente Amplio fueron construcciones que se hagan de manera inmediata, simultánea y sin idas y venidas, ¿verdad? Esto yo creo que es un proceso natural de construcción política, en el cual por lo tanto tenemos que respetar las libertades de cada uno de los sectores que a la larga vamos a estar construyendo y fortaleciendo este espacio, porque hay que respetar también los tiempos y los procesos de cada sector. Yo le quito total dramatismo en esa perspectiva y me focalizo en el hecho de que la candidatura de Álvaro Villar va a contribuir sin ningún tipo de dudas al triunfo del Frente Amplio Montevideo, a fortalecer la oferta electoral a nivel departamental que va a ser el Frente Amplio seguramente con tres candidatos y tiene además de esa virtud, creo yo, de la independencia de Álvaro Villar que le va a permitir tener apoyos de diversos sectores Frente Amplistas y de sectores no Frente Amplistas, tiene obviamente un montón de criterios que... Debe cumplir la persona. Exacto, la persona, la candidatura, ¿verdad? O sea, valores fundacionales, con enfoque sereñista, él tiene, como él dice, la condición de Frente Amplista desde la cuna, tiene también compromiso, sin duda, con la ciudad y con el proyecto Frente Amplista en la ciudad, tiene también probada capacidad de gestión, ¿verdad? Porque creo que todo el mundo reconoce que su gestión en el ámbito de la salud es muy exitosa. O sea, que tiene un montón de aspectos que nosotros lo vemos como positivo y reitero, está sobre la mesa como un aporte y como una contribución a lo que tiene que ser el objetivo de todos, que es que el Frente Amplio vuelva a ganar la intendencia de Montevideo, como creo que también trabajamos para que vuelva a ganar las seis intendencias que el Frente Amplio tiene hoy y que pueda disputar también alguna intendencia adicional. Ahora sí, si Álvaro García, como está analizando, finalmente decide postularse, que es una posibilidad, habría un candidato de progresistas no apoyado por todos los progresistas. Y es una posibilidad, por eso creo que hay que desdramatizar eso y verla. Pero no especulemos, esperemos que en estos días se dirima un poco bien y sobre todo el 24 de enero, porque esto que tenemos sobre la mesa ahora son propuestas para precandidaturas, ¿verdad? O sea, el 24 de enero, que es el plenario del Frente Amplio, se van a definir quiénes son los tres, a lo sumo tres candidatos. Por lo tanto, si hoy hay más nombres que tres, habrá que ver en este proceso al 24 de enero cómo se define, cuáles son los tres candidatos Frente Amplio para la Intendencia. ¿Preferiría que García no fuera uno de esos nombres? No, yo creo que cada uno tiene que recorrer su camino y después son las urnas las que indican, en verdad, el lugar que cada uno tiene que tener. Sobre el tema de apoyos, el semanario Búsqueda Público, que te habías reunido con el presidente Tabaré Vázquez y con José Mujica para hablar justamente de la candidatura de Álvaro Villar. No, eso no es cierto. Yo no me reuní con Tabaré Vázquez, ni por este tema ni por otros, o sea, en todo este periodo. Tuvimos una conversación, una vez que Álvaro Villar me confirma que yo puedo manejar su nombre, yo tengo conversaciones telefónicas con Mujica, con Álvaro García, con Cristina Lustenberg, al otro día tuvimos con Mariano Arana, de vertiente, en fin, y después con otros dirigentes, ¿verdad? O sea, ese fue el... ¿Con Tabaré? No, ni siquiera por teléfono. No, no, no. Bien. Te iba a decir otra de las declaraciones, que además su sector integró el sublema progresistas, y estoy hablando de Enrique Rubio, el senador electo, dijo que a la diaria que existe un enorme desconcierto de los frenteamplistas con la definición de las candidaturas para la intendencia, porque aún no han asimilado la derrota, pero resulta sorprendente que Daniel Martínez no se haya presentado y porque ha surgido una cantidad de nombres excesiva. Yo creo que este es un proceso bastante natural, siempre que se definieron las candidaturas a los distintos estamentos del Estado, incluso para la intendencia de Monteguedeo, siempre hubo estas idas y vueltas y más ahora en este marco de renovación, ¿verdad? A veces cuando los candidatos son los cantados hay menos rifirrafe en estas cosas, pero que no son construcciones políticas. ¿Estás de acuerdo que no se presente Daniel Martínez? No, para nosotros eso fue un dato de la realidad. O sea, si Daniel se presentaba o no, no participamos de ese proceso de decisión, no fuimos ni siquiera, digamos, sondeados a ver de cómo sería nuestra posición si Daniel se presentara. Para nosotros eso fue un dato de la realidad. Cuando se manejó su nombre para que se presentara o cuando se baja su nombre, para nosotros fue un dato de la realidad. No participamos de ese proceso. Ahora, Villar es una persona que creo que nadie discute lo que ha hecho en el hospital Maciel. Es una cosa que con un valor que no creo que en el actual oficial, en el nuevo oficialismo lo discutan tampoco, sino que es una cosa que todo el mundo está de acuerdo. Hoy se conoció que el presidente se plantea dejar algunos nombres frente a amplistas en su elenco de gobierno, por lo menos tres o cuatro, o se manejan algunos. Desconozco si Villar podía ser uno de ellos, no tengo... No sabemos lo que piensas. Pero claro, no sé, pero no hay algo como que una persona tan exitosa en un ámbito sanitario, en un hospital, que es algo tan importante, pasarlo a un ámbito tan distinto, ¿no sería mejor? ¿No es de vestir un santo para vestir otro? Bueno, cuando nosotros dialogamos con Álvaro, eso obviamente es uno de los factores que nadie mejor que él mismo valorar en ese sentido, ¿verdad? No estaba sobre la mesa ninguna posibilidad de esto que salió hoy, de que pudieran quedar directores frente a amplistas, no lo sabemos, tampoco sabemos en qué ámbitos eso está planteado. Ahora es una generalidad. Sí, sí, sí. Obviamente él tiene más elementos que uno y que nosotros en general para esa evaluación y bueno, él entendió que esta posibilidad era factible. Mario, te cambio de tema y hablando del futuro gobierno, de la coalición, tuviste una frase que después fue muy criticada, que fue algo como ojalá dure poco cabildo abierto en la coalición por el bien del Uruguay. Fue muy criticada por dirigentes de cabildo abierto. O sea, no escuché otras críticas del resto del espectro político. Y bueno, es una opinión, es mi forma de ver el proceso político hoy. Hoy va a gobernar una coalición que es un cúmulo de partidos que vienen de orígenes muy diferentes y en mi visión, que no tiene por qué compartir todo el mundo, bueno, yo creo que hay ciertas raíces en los partidos fundacionales, en la visión institucional, en cómo afrontar determinadas cuestiones y creo que cabildo abierto, y esto no es una cosa ni de personas, ni de declaraciones puntuales, o sea, es un tema de que en general yo veo un cúmulo de declaraciones y de posicionamientos de los referentes de cabildo abierto que no comparto en absoluto y que creo que tampoco reflejan las visiones históricas, tradicionales, fundacionales del Uruguay en la cuestión institucional, en el vínculo... ¿Qué declaraciones en cuanto a la cuestión institucional? Muchas, ¿no? Desde el primer video de la destitución de Manini, donde hay un insulto generalizado a la justicia, al gobierno, a las organizaciones sociales, a la cantidad de declaraciones de múltiples referentes asociados al rol de la mujer y a la agenda de derechos, al hecho de hacer un video político partidario en el medio de la campaña electoral dirigiéndose directamente al estamento militar. O sea, yo creo que ahí se mueven, digamos, se pasan muchas barreras, muchas líneas de institucionalidad que a mí me parecen preocupantes. No todo el mundo tiene por qué compartir, esa es mi ilusión. Que parece que eso le va a complicar al futuro gobierno. Bueno, habrá que ver cómo se da el proceso, porque después, a la medida que se desarrolla el gobierno, habrá que ver cuáles son las acciones concretas, ¿verdad? Tanto Cabildo Abierto como el resto de los partidos, en campaña puede tener determinados perfiles, o determinados posicionamientos, y después, a veces, en el gobierno, por las restricciones que uno ve con más nitidez a la hora de gobernar, pueden ser diferentes o no. Vamos a ver. ¿El deseo no sería mejor a que se rompa la coalición, que Cabildo Abierto se debere como una fuerza que juega al juego democrático, expresando las instituciones? Ojalá. Ojalá. Ojalá, pero yo me baso en un esqueleto... Sí, sí, en tu mirada. ...y de las posiciones que han sido públicas durante la campaña, después de la campaña, con respecto a temas que son de carácter institucional y ético, ¿no? El tema del rol de la mujer, la agenda de derechos y demás, me parece que incluso va más allá de lo institucional. Pero del mismo modo, al Frente Amplio se le podría decir, bueno, cuando el Partido Comunista apoya la dictadura en Venezuela y ni siquiera la reconoce como dictadura, también, digamos. No lo hizo el gobierno, ¿no? O sea, yo sí me apego a las decisiones que tomó el gobierno en esa materia. Ah, bien, pero te pueden decir, entonces, ojalá que el Partido Comunista se vaya al Frente Amplio. Pero bueno, todo el proceso político de apoyar la dictadura de Venezuela no lo es. No, no, pero está bien. Y eso pasa porque el Frente Amplio tiene una institucionalidad. Claro. Y lo mismo podría pasar con la coalición. Pero la coalición no tiene esa institucionalidad. Bueno, vamos a ver. Es una coalición de partidos. Pero vamos a ver si eso se refleja en algo. Por supuesto, por supuesto. Y tiene que ver con esto también, otra. Que es, haciendo juego político, si ocurriera eso, si se rompiera la coalición y Cabildo Abierto se fuera, ¿el presidente necesitaría apoyo de otros lados? ¿Los sectores moderados del Frente Amplio podrían ponerse a ayudar al gobierno? Yo creo que en esas circunstancias, por supuesto, que esas son cosas que hay que poner sobre la mesa. Pero incluso antes, yo creo lo siguiente. Ha habido un salto en calidad en la madurez política en el Uruguay. Sobre todo a partir de que el Frente Amplio, que era el último partido importante, digamos, que no había estado en el gobierno, bueno, ahora ha estado 15 años en el gobierno. Eso, obviamente, genera una visión más madura de lo que es gobernar. Y, por lo tanto, el estilo de oposición que entiendo va a tener el Frente Amplio en estos años, va a haber incorporado esas restricciones. Obviamente, hay elementos en donde con visión país vamos a tener que trabajar juntos con el gobierno y buscar elementos en común, políticas de Estado, planteamiento histórico de Sereñi, y otros temas donde vamos a mantener las discrepancias y marcar los perfiles diferentes. Pero siempre pensando en la gobernabilidad por el país, ¿verdad? O sea, el Frente Amplio no puede tener una tesitura de oposición diciendo, bueno, ojalá no salga nada durante 5 años, porque eso le haría daño al país. Y esa madurez yo creo que ya la tenemos todos los principales partidos políticos del Uruguay. ¿Lo veo uniforme al Frente Amplio en esa...? El Frente Amplio, a la hora de tomar decisiones, trabaja después en unidad. Podrá haber discrepancias y discusiones internas, sin duda. Pero yo creo que esa responsabilidad de visión país sí la vamos a llevar adelante en conjunto. Pensando un poco en esas reformas y haciendo referencia también a Sereñi, que fue protagonista en ese momento de un tema similar al desafío que el país tiene ahora, el Ministro Entrante de Trabajo y Seguridad Social ha planteado que el año que viene ya se discuta la reforma de la Seguridad Social. ¿Por dónde hay que ir? Porque fue un tema que también en la campaña planteaste... Durante toda la campaña que hablamos de ese tema siempre planteé que el primer año de gobierno teníamos que encontrar a todos los partidos políticos alrededor de la mesa a conversar este tema. Es un tema que hay que resolver para el futuro, con visión país, porque no es un tema que hay que arreglar para el próximo gobierno, es un tema que hay que resolver... Para las próximas generaciones. Exacto, para varios gobiernos. Por lo tanto, me parece muy bien que ese planteo sea así. Nosotros vamos a estar seguramente en la medida en que sea una mesa bien servida, en el sentido de discutir abiertamente y buscar todas las soluciones. Vamos a participar de ese proceso porque el país lo necesita. ¿Y cómo debería ser? ¿Por dónde debería ir? Vamos a no adelantar... Hay que ver... Es muy difícil dar medidas concretas cuando todavía no se han hecho, digamos, lo que nosotros llamamos las simulaciones en base a los datos concretos que maneje el BPS, que manejen los distintos ámbitos de la seguridad social, las cajas, ¿verdad? Evidentemente, lo que sí tenemos que tener claro es que estamos hablando de todo el sistema. No solo el régimen general, sino también la caja militar, la caja policial, todas las instituciones de seguridad social. Y que tenemos que adecuar los parámetros del sistema de seguridad social a una realidad actual que ha ido cambiando, que ya está cambiando en todo el mundo y que se deriva de que los seres humanos vivimos cada vez más años. Y por lo tanto, hay que readecuar los parámetros para hacer sostenible el sistema de seguridad social. ¿Es una condición para sentarse a la mesa que sea todo lo que esté en discusión? Ah, yo creo que debería ser así, porque estamos hablando del sistema de seguridad social en general del Uruguay. Que eso esté hoy, históricamente, ¿no? Incluso la reforma pasada no se atendió a esa... No, para nada. O sea, a ver, hubo una reforma a la caja bancaria, una reforma a la caja policial, allá en 2008 hubo, yo ni le llamo reforma a la caja militar el año anterior, pero no se hizo con... Fueron más bien modificaciones que apuntaban a resolver urgencias inmediatas. No se hizo con una visión de mediano plazo que es fundamental hacerlo para todo el sistema de aquí en más, por supuesto, siempre respetando los derechos adquiridos, pero mirando para el futuro, hacerlo a tiempo. Por eso me parece importante arrancar ahora este año, hay que hacerlo a tiempo. ¿Hubo algún error en las proyecciones de la reforma del 2008, justamente vinculado a este tema en el Ministro de Economía? Sí, eso lo... Astori lo planteó con claridad, ¿verdad? Las expectativas que el BPS manejaba con respecto a la gente que se iba a retirar utilizando la ley del 2008 quedaron muy por debajo de lo que después la realidad fue. ¿Y eso cuánto cuesta? Es decir, ese error de cálculo, de estimación del BPS. Eso sí aumenta un poco el déficit, pero no es la razón estructural del asunto. Acá la razón estructural del asunto es que todos vivimos unos cuantos años más si vemos la evolución de la expectativa de vida. Es buena, la razón fundamental es buena. Exacto, exacto. Pero además, cuando los seres humanos vivían 45 o 50 años, los parámetros de la seguridad social eran unos, ahora vivimos casi 80, son otros y hay que adecuarlos a esa realidad y una perspectiva de seguir avanzando en la expectativa de vida por todo el avance tecnológico y en la salud y todo lo demás. Bueno, eso hay que mirarlo para adelante y en todo caso, esto del 2008 es una cuestión que no es la razón fundamental del asunto. Bien. Volviendo al Frente Amplio, bueno, algunos discuten... Nunca me fui del Frente Amplio. No, bueno, al tema, al tema. Saliendo un poco la reforma de la seguridad social y hablando en sí de la interna, el Frente Amplio, porque algunos decían, bueno, tenemos que hacer el balance ahora, antes, por ejemplo, Carolina Cose. O sea, por respeto a la militancia, hacer un balance de por qué no se llegó a ese cuarto gobierno ahora y no después. Otros decían, bueno, pasemos las departamentales, eso lo tenemos... Esto es un solo proceso electoral. Claro, y después lo vemos y ahí además se habló, por lo menos, de adelantar las elecciones del Frente Amplio, de la presidencia del Frente Amplio. Bien, varias reflexiones con respecto a eso. Primero, esto es un solo proceso electoral. Por eso nos parece preocupante la definición de la Corte Electoral de alterar las reglas de juego con respecto a quienes pueden ser candidatos a los distintos municipios en el país. Es decir, el hecho de que haya gente que haya estado en un lema en las elecciones nacionales y que pueda estar en un lema diferente en los municipios. Me parece que más allá de la discusión jurídica, que creo que hay más de una biblioteca, desde el punto de vista político está claro que esto es un solo proceso electoral y que esa alteración de las reglas de juego parece bastante inconveniente. Bueno, por ahí no pueden ser candidatos intendentes. Solo a los municipios es esta excepción que hace la gente. Claro, porque cuando se hace la reforma constitucional en el año 96, el tercer nivel de gobierno no existía. Ahora sí voy más. Volviendo a la fe. Ahora sí volviendo a la fe. Me parece un detalle. Va a facilitar mucho si la coalición, que no está en un lema solo, quiere votar juntos en algunos departamentos. Poner sus candidatos a municipios dentro del otro lema. Candidatos que fueron candidatos... O sea, que ya fueron candidatos en otros lemas, ¿no? Claro. Uno que fue candidato del Partido Colorado ahora puede ser candidato a un municipio del Partido Nacional. No a la intendencia, pero sí a un municipio. Pero sí a los municipios. Ahí está. Y de acá a Beildo, etcétera. Exacto. Volvamos al frente. Volvamos al frente amplio. El balance... Sí. Nosotros creemos... La tesitura de un partido de izquierdas tiene que ser la de la evaluación crítica permanente. Yo creo que uno no puede decir, vamos a dejar la autocrítica para después, porque no es real. No es real. El proceso de evaluación crítica ya se está haciendo. Definamos que se haga o no se haga. Y digo evaluación crítica y no solo autocrítica, pero creo que hay que ver. Primero, el frente amplio por quinta vez es el partido más votado. Después de 15 años tuvo un punto y medio de volver a ganar. O sea que seguramente hay muchos aspectos positivos que la ciudadanía valora para tener esa votación. Es cierto, tuvimos una derrota electoral que es una derrota política porque perder el gobierno es una derrota política, pero por la forma en que se pierde, el frente amplio queda en pie y sin duda refleja un montón de aspectos positivos de logros, de avances en la sociedad. Sin duda, la sociedad uruguaya hoy es muy distinta de cuando el frente amplio empezó a gobernar. Pero también, en esa visión crítica, hay un montón de aspectos que hay que evaluar de cuestiones que debieron ser diferentes o que debieron hacerse de manera diferente. Yo creo que ahí hay cosas de gobierno, cosas de la fuerza política, cosas de la campaña. Yo en la campaña no pongo mucho el foco porque la campaña es una secuencia de aciertos y errores de parte de todo el mundo y difícilmente pueda encontrarse un error de algún compañero o alguna compañera que explique el resultado electoral. Me concentro más... Aún siendo tan apretado por el gobierno mirá que terminó en un y medio por ciento. Pero esa misma persona que capaz que un día cometió un error hizo tres aciertos antes. Sí, bueno, lo sé, pero creo que esa no es la forma. A nivel de gobierno sí. ¿Vas a hacer actitudes personales la fórmula quizás sí? ¿Cómo se se igualaron? Esto que estoy diciendo vale para el candidato, para la fórmula, para todos los referentes principales. ¿Cuáles se llevaron de la campaña? ¿Quiénes fueron los voceros? Todos. Pero el hecho de... Hay aciertos y errores de parte de todos, sin duda. El hecho de que Martínez no sea candidato ahora que él había anunciado que quería en un momento, después dijo que no, pero... Primero dijo que no, después dijo que sí. Por eso, pero al final que no. Y Villar también tuvo un momento que dijo que le gustaría ser considerada. Yo conversé varias veces con Graciela y eso nunca fue una cuestión potente, digamos. Bueno, pero también lo... Lo dijo a mí, así que puedo decirlo. Sí, 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 pero yo también. A mí también. Es una decisión también de ella no ser considerada ni para la candidatura ni para la intendencia y ella misma también nos ha planteado que no estaría tampoco participando a nivel del legislativo comunal, o sea, tampoco como Edila, a pesar de sus 15 años de experiencia como Edila y que fue incluso presidente de la Junta Departamental. Es lo que ella dijo que no quería volver como a un segundo plano, que quería aprovechar para estar en un plano más importante. Claro, claro. O sea, ella entiende que ha construido un capital político en el proceso de la campaña, de visibilidad y bueno, ya se verá un poco en qué... hacia qué podemos apuntar con eso. Ahí va, pero a mi pregunta era esta. El descartar a los dos, ¿no pone como el foco en responsabilizarlos? No, no, no. Creo que sí, te agradezco la pregunta porque nos permite dejar en claro. Primero, en el caso de Martínez, como dije hace un rato, nosotros no participamos de ese proceso de discusión, no fuimos sondeados en ese proceso. También se lo podía llamar a decirle a Daniel que no es el candidato de suceso. De ninguna manera, de ninguna manera puede interpretarse que el hecho de que Daniel o Graciela no sean candidatos ahora a la intendencia es una señal de cómo se percibió en la campaña electoral. No fue por decirle a Daniel. Te agradezco la pregunta para dejar bien en claro ese punto. Y volviendo al tema de la evaluación crítica... A pesar del alto índice de aprobación que tiene Martínez, que es muy alto, como intendencia. Sí, sí, claro. Ni siquiera dio así para considerarlo. Te reitero, no participé yo, ni mi sector, ni yo en lo personal. Pero tampoco opinás de si es buena o mala idea para el frente. Es que no tiene sentido. La gestión de Martínez es valorada por los ciudadanos. Por supuesto que es valorada. Y yo incluso veo a Álvaro Villar estos días haciendo entrevistas rescatando las bondades. Él no viene con una actitud refundacional ni de herencia maldita. Él viene con una tesitura de yo me apoyo en un proceso muy positivo que viene de la gestión anterior. Volviendo a lo de la evaluación crítica, hubo cosas de gobierno. Yo lo planteé en términos de reacciones tardías a muchos temas en los que había señales de la sociedad. en materia de seguridad, de educación, la relación con los militares, etcétera. Cuestiones también de reacciones tardías de la fuerza política, por ejemplo, en el manejo de los temas de la ética y la corrupción, que yo creo que operaron en el proceso electoral. Esas cosas ya se están discutiendo, ya se están debatiendo, están sobre la mesa. Lo que sí creo que hay que discutir en profundidad después de la elección departamental es sobre todo el tema de la fuerza política, de cómo hay que evaluar el Estado del Frente Amplio como fuerza política, revisar su estructura orgánica, reivindicando, por supuesto, las estructuras de comités de base que son fundamentales. Toda la campaña, la de la interna, la nacional, el balotage, ahora las departamentales, tienen en la red de coordinadoras y comités de base el soporte sobre el cual podemos hacer campaña. pero evidentemente hay un montón de formas nuevas en la sociedad uruguaya de interacción social, de interacción política que el Frente Amplio tiene que incorporar de alguna manera para hacer una estructura que sea más participativa y representativa. Nosotros teníamos en la interna un eslogan, si se quiere, que era un Frente Amplista un voto, en el sentido también de decir, bueno, tenemos que ir a un cambio en las formas orgánicas del Frente Amplio para que sea más representativo del sentir de todos y cada uno de los Frente Amplistas. Pero eso está en discusión desde batallas. Una de las razones por las cuales batallas después fue esa. Puede ser. El panorama político es diferente. Van muchos, muchos, muchos años. El hecho de ser gobierno, tres veces gobierno y perder el gobierno es una oportunidad para también mejorar y hacer. La ventaja es que no estamos en situación de crisis. El Frente Amplio no sale en crisis de este proceso, sale bien parado por la forma en que se da el resultado electoral. Pero aún así tiene la oportunidad de absorber una derrota política que fue perder el gobierno y hacer los cambios para hacer un mejor Frente Amplio. Hay sectores que no quieren ese cambio porque tienen los votos de la militancia, los comités que tienen un peso político superior a los votos que tienen. Todo eso lo vamos a discutir y es una hoja de ruta que el propio Frente Amplio ha definido una vez pasada la elección departamental. No tendría sentido en este marco ahora sí porque no vamos a discutir la estructura interna del Frente. No han podido tantos años. Eso lo vamos a hacer seguramente de cara a lo que van a hacer las discusiones y las elecciones internas del Frente Amplio en el año 2021 que creo que está planteado una instancia para marzo del 2021 y yo creo que esta discusión de junio, julio en adelante hasta marzo creo que a priori no estarían indicando que sea muy factible anticipar las elecciones internas del Frente Amplio. Volvió por ahí la idea de que Tabaré Vázquez fuera presidente del Frente Mujica dijo que le gustaría esto para después de junio no empecemos a manejar nombres desde ya lo que sí quiero rescatar es la actitud y el planteamiento de Vázquez de decir bueno yo me hago responsable como todos los Frente Amplistas de este proceso después de ser obviamente una figura trascendental junto con Mujica junto con Astori de las últimas dos décadas del Frente Amplio el hacerse sí dar esa señal de responsabilidad y de compromiso de decir bueno salgo de la presidencia del Uruguay a ser un militante y un Frente Amplista más en el trabajo de todos los días yo rescato eso enormemente pero después ya ponernos a evaluar candidatos a presidente del Frente Amplio que eso va a pasar en falta más de un año no porque fue un hombre que estuvo en los cargos de mayores responsabilidades dos veces presidente cosa que solamente era en el frente intendente de Montevideo presidente del Frente Amplio cosa que Mujica y Astori tampoco fueron por eso también es significativo y por ahí capaz que también algunos piensan que más allá de eso es momento de renovación que estamos en proceso de renovación no hay duda y todo el proceso electoral y lo que dé de aquí a mayo va a seguir consolidando esa idea para nosotros Álvaro Villar es una fiel representación de la renovación pero reitero la discusión sobre las cuestiones orgánicas y el Frente Amplio y demás es así hay que hacerla después de la sesión Mario Vergara muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un gusto gracias Mario gracias tenemos que actualizar hasta ahora gracias a los